Oye Kik, no te asustes, no entres en pánico, pero creo que nuestra familia de animales está creciendo. Oh, reverenda, ida. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que va a nacer un puñito. ¡Hola, friends! Y a todos bienvenidos al episodio número 4 de Aventureros Minecraft. Chicos, el episodio pasado nos fuimos de viaje para conseguir materiales, terminamos consiguiendo plata, terminamos consiguiendo semillas para cultivar, conseguimos a nuestra familia de lobitos que están aquí y estos pollitos que nos siguieron al final. Y aparte, chicos, bueno, no está aquí, pero ya estamos teniendo nuestra plata en preparación. Así que, Kik, la verdad es que el episodio pasado fue un episodio lleno de progreso. Y pues, ¿qué vamos a hacer el episodio del día de hoy, Kik? Pues bueno, el episodio del día de hoy vamos a ocuparlo en la casa. Vamos a proceder a terminar lo que viene siendo la elaboración del techo. No sé, nos vaya a tiempo. Porque la prioridad, vamos a proceder a colocar los cultivos. Y aparte, vamos a hacer la valla, donde vamos a encerrar a nuestros pollos. Y vamos a ver si logramos conseguir lo de las semillas, cultivándolas el trigo para conseguir vacas, cerdos, ¿no? Para conseguir vacas, ovejas y pues también los alimentos para nosotros. Entonces, ya lo único que nos faltaría sería ir a buscar zanahorias para buscar a los cerditos. Y pues nada, pero pues igual en este episodio vamos a terminar, bueno, más bien vamos a comenzar con todo el tema de la granjita y los cultivos. Así que pues, ¡venga aquí! ¡Manos a la obra! ¡Ah, está bonito el lobito! ¡Está bonito! ¿Quién lo quiere, cuchito? Antes de continuar, voy a hacerle un mini favorcito al Kik para que no se estrese mucho. Y es que, compadre, voy a hacer... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quería hacer un botón para que el Kik cuando salga no se tenga que preocupar por cerrar la puerta. ¿Es cierto, Tony, que tú trabajas en estos programas de Quality of Life para mejorar el estilo de vida? Pues iba a trabajar, pero no quedé para el grupo. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no te quisieron contratar? Pues lo que pasa es que todos los inventos me los llevé. Yo ahorita más adelante me voy a poner también a conseguir madera porque voy a crear la zona en donde vamos a estar obteniendo los cultivos. Lo de los trigos, este... pues el tema de... Lo de las calabadas, todas las siembras que conseguimos en el episodio pasado, las semillitas, pues las vamos a ir preparando para poder ya tener nuestros... Ahí está, mira, ya funciona, perfecto. Para tener ya nuestras siembras y poder tener este nuestro... Aquí está el botón Kik. Tú, en cuanto te paras aquí, se abre la puerta. ¿Viste? Tony, otra vez. Oh, rayos. Creo que habrá que ponerlo para afuera porque si no, este se nos va a salir. Tosta, botón, placa de presión, puerta, escopilla... Aquí está. No, pero esta es puerta. Aquí está, vaya la vedul. ¡Eh, tú imbécil! ¡No, ¿a dónde vas? Ven, 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 ven. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan esos estúpidos. Sí, güey. Tiene bien cariñoso el Tony con nuestros animales. Ah, güey, güey. Y la pregunta del día sería, ¿dónde vamos a hacer la granja? Eh, pues, de preferencia trata de que sea un lugar amplio. Este podría ser... Bueno, ya no, porque está el pilar. Podría ser aquí enfrente o incluso podría ser aquí a un ladito, eh. Aunque Kik se nos está haciendo un poco tarde, ¿qué te parece si vamos a descansar? De hacer nada y ya después hacemos algo. Parece bien, lo mejor que podemos hacer. Mañana. Voy a ir preparando terreno para poner las siembras. Oye, Kik, ¿me permites hacer la pregunta del día? Claro, señor. Yo, la pregunta que les quiero hacer a nuestros queridos seguidores, nuestros suscriptores es... La pregunta del día sería... ¿Ustedes alguna vez han, este, estado en una granja o alguna vez han visto o, eh, no sé, se han acercado al tema de alguna granja? Yo tengo que ser sincero, nunca me he enterado así, nunca he estado cerca, nunca he estado... Por así decirlo, nunca he tenido como que una conexión, una relación entre eso de la granja. No tengo ningún conocimiento y la verdad me gustaría, me gustaría saber cómo es la vida en la granja. La verdad, desde que hace años vuelvo a poner como una... Y, eh, es entretenido, es muy bonito, la verdad. Y cariño. Es algo bonito. Estamos teniendo problemas técnicos, señores. ¿Cómo que hay problemas técnicos? ¿Qué sucede? Es que te escuchas un poquito trabado. Pues, sí, lamentablemente no he tenido ninguna, como que... No he podido ver o, eh, no he podido estar presente en esa vida de granja. Pero, pues, eh, si tuviera la oportunidad, sí lo haría, sí me gustaría ver. Creo que, como yo, se está peleando con... ¿Ya hay peleas de gallos? Kik, sí sabes que las peleas de gallos son ilegales, ¿verdad? Claro, pero yo nada más llegué. ¡Sepárenlos, sepárenlos! ¿Tú cómo vas, Kik? Oye, el Kik va más avanzado que yo, ¿eh? Oye, ya está tomando forma, ¿eh? Ok, entonces, la cosa va a ser esta. Voy a poner este terreno así. Espérate, nos voy a quitar... Voy a hacerlo de tres, voy a hacerlo de tres. Para no tenerlo tan expandido. Y tener la oportunidad de poder conseguir algunos. Y aquí voy a poner otros tres. Y así nos vamos a ir. En el espacio que estoy dejando aquí en medio, ahí va a ir el agua. Voy a aprovechar para el resto. ¿Qué le pasa? Betabel, semillas de sandía, nada mal. Ok, no tengo espacio. Oye, Dios mío, un end... ¿Un enderman? Está aquí a mi lado. Está ayudándome a meter los bollos. Ven para acá, mendigo. Esto es entre tú y yo. Maldita sea, se sabe la teletransportación y todo. Ok, creo que se fue. ¡Ay, no, 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 no. No, ven para acá, mendigo. No seas miedoso, no seas miedoso. Venga, 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 venga. El Goku, se cree 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 el Goku. ¡Bien! Es difícil que me dé un ojo. Eh, señor Kik, ¿cómo se están portando los pollos ahí ahí? Aquí van, aquí van, ya los voy a meter bien, los voy a guardar bien, ¿eh? Poyeros. Ah, y ahí nos vemos. Muy bien. ¿Cómo se debería de venir a ver esta chula de granja que se está quedando? Ok, ahora mi siguiente paso sería ir a conseguir madera para rodear todo el cultivo. Así que, muy al estilo aldeano, yo lo sé, pero pues es la manera más cómoda de tener los cultivos, la verdad. Hay otra forma que también podría ser útil, pero de momento no la voy a hacer porque eso involucra usar plata. Y la plata no es como que digamos, ah, pues tenemos un chorro como para gastarla, entonces mejor. Nos esperamos a tener todavía más y ya para entonces, pues, ahí sí podemos hacer lo que queramos. Ok, ya tenemos aquí unos cuantos de madera. Eh, ahorita, ¿qué estás haciendo aquí? No te puedo decir, ya lo verás. En serio, no sé si es la música o si soy yo, pero estoy escuchando un... Bueno, tengo miedo, tengo miedo, eh, la neta. Chance, a lo mejor es señal de que hay brujas cerca, eh. Y si eso es así, no manches. Ok, ya tengo 30, yo creo que con esto es suficiente. Así que volvamos a nuestra sección. Mira nomás el kick bien cómodo, dijo, no, pues yo ya tengo sueño, con permiso me voy a dormir. Oye, oye, ¿te hay que cuidar las 8 horas de sueño? Ah, ¿cuáles 8 horas de sueño? Dormir 4 horas es lo máximo. Ok, no quería hacer eso, pero pues... No, 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 ok, 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 ya me voy a dormir, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir. Mañana. Ah, y así es como llega un nuevo... Ok, hello there. Uy, ey, 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 ey. Ok, eh... Pues no quería producto, pero gracias. Y si usted me dice en cuanto terminemos episodio, señor Tony Gamer, ¿por qué? Porque vaya, vaya lo que se viene, ¿o qué es? Ok, pues ya estoy, pues más o menos, pues déjame nomás termino de ponerle el, este, como que los límites a la, a las siembras y dejaremos aquí el episodio, pues ya nomás es cosa de esperar a que, a que nazcan los cultivos. Ah, gran parte de la casa, porque el próximo episodio ya podremos entrar a hacer cuevas. ¡Joder! Hablando de cuevas, ¡jajajajajaja! Bueno, ya, volvamos a la zona que nos importa para ya terminar y dejarle hasta aquí al episodio del día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El próximo episodio, el próximo episodio ya tenemos la cueva. Ok, bueno, voy a aprovechar para pasar al apartado de gallos y gallinas para poder, hoy, me caí, para poder, este, ver si uno de los huevos que tengo aquí, este, nace alguno, así que... Sí, nació uno, buenísimo, ok, tenemos un poichito más, así que... Venga, nuestra granja de gallinas está creciendo, eso es muy, muy bueno. ¿Y dónde hiciste la puerta, Kik? ¿Drick? ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va justo aquí, la dibujé con un marcador. Pues, Kik, si quieres irle dejando ya el episodio, pues, yo ya estoy listo. ¿Qué me parece bien? Bueno, nada más deja, te alcanzo, porque... Ahí sorpresa, Tony. ¡Oh! Ok. Ahí tienes... Ok, amigo. ¿Qué? ¡Mira! El Kik se hizo la pañera... A ver, a ver, Kik, a ver, haz los sonores, haz los sonores. Ahora sí. ¿Ya, Tony Gamer? ¡Eso! Buenísimo, un aplauso para el Kik. Oye, se aprendió la técnica de hacer la fuente. ¡Mira nomás! Eh, creo que quedó muy flaca, eso sí, pero, pues, oye, se ve... Ah, está bastante bien, está bastante bien. Pues, bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este episodio de Aventureros Minecraft. Pues, el progreso tal vez no se vio tanto, tanto, pero la verdad, créanme que, de momento, pues, podría decirse que es como que está todo en obra negra. Pero, nada, chicos, ya para el próximo episodio ya verán que, pues, las siembras ya están, este, más completas. Este, a lo mejor nuestro, nuestra granjita ya está un poquito más completo. Así que, pues, bueno, para el próximo episodio ya estará todo eso, pues, listo. Y, chicos, para el próximo episodio, yo creo que ya viene siendo buena hora para, para ir a investigar las cuevas, ¿no te parece, Kik? Yo creo que ya es hora, ya vamos a explorar las cuevas. De hecho, yo le encontré una cueva para el próximo episodio, para esa primera cueva y de ahí, Tony, ¿qué está? ¿Qué pasó? Es que te vi viendo al techo y dije, como al cielo, y digo, ahora, Tony, no, no. Está lloviendo para que tengas tu querida en papá. Ok, ok, ok. No, es que estoy ocupando la cámara frontal. Bueno, chicos, entonces, ya saben, para la próxima vamos a ir a investigar las cuevas. Esperemos que encontremos más plata y, si la suerte no sonríe, podemos conseguir diamante. Así que, pues, ya veremos, este, qué tanta suerte tenemos en las investigaciones. Bueno, chicos, ya saben que si les gustó el video, pues, dejen su manita arriba. Si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, suscríbanse. Y acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos, como ya habíamos mencionado, nos vemos para la próxima con las aventuras en las cuevas. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Adiós!